¿Cuáles son los principales modos de reproducción en animales? De los modos de reproducción en animales, que se identifican sobre la base de la relación entre el cigoto y los padres, los dos más comunes son la oviparidad y la viviparidad. Además de estos dos, hay otro modo de reproducción que se conoce como ovoviviparidad. ¿Qué son los animales vivíparos? Los animales vivíparos, son todos aquellos animales donde el desarrollo embrionario de las crías se desarrolla dentro de la madre, donde el feto tiene todos los nutrientes para desarrollar sus órganos y estructuras para que, en el momento de nacer, se encuentre completamente desarrollado. ¿Qué son los animales ovíparos? Los animales ovíparos son aquellos cuyas crías nacen de huevos. Un animal presenta una modalidad de reproducción que incluye el depósito de huevos en el exterior donde completan su desarrollo embrionario antes de la eclosión. ¿Qué son los animales ovovivíparos? Son animales que mantienen sus huevos dentro de su cuerpo hasta justo antes de la eclosión. En ocasiones, la ovoviviparidad se considera una forma de viviparidad menos desarrollada. ¿Cuáles son los animales ovíparos más comunes? La mayoría de los animales ovíparos son las aves. ¿Qué mamíferos ponen huevos? Todos los mamíferos son vivíparos, con la excepción de los ornitorrincos y los equidnas. ¿Cuál es la diferencia entre ovíparos y vivíparos? Mientras que los animales ovíparos se reproducen mediante la puesta de huevos, los animales vivíparos recurren al nacimiento de sus crías completamente desarrolladas. ¿Qué es la fecundación externa? La fecundación externa se observa en animales ovíparos. Es cuando los gametos masculinos y femeninos se liberan en el medio ambiente, comúnmente en agua, en el que entran en contacto entre sí, y finalmente, conducen a la formación del embrión. ¿Qué es la fecundación interna? La fecundación interna se observa tanto en animales ovíparos y vivíparos. En este caso, los gametos masculinos se transfieren al cuerpo de la hembra durante el proceso de copulación, donde tiene lugar la fecundación. ¿Qué es la copulación? La copulación es el acto en el cual el macho y la hembra se acoplan con el fin de traspasar espermatozoides del macho a la hembra. ¿Qué son los gametos? Un gameto es una célula que tiene una función reproductora. En los animales podemos distinguir los gametos masculinos, espermatozoides, y los gametos femeninos, óvulos. ¿Qué es fecundación? Es el proceso por el cual dos gametos, masculino y femenino, se fusionan durante la reproducción sexual para crear un nuevo individuo. ¿Qué es cigoto? Se denomina cigoto a la célula resultante de la unión del gameto masculino, espermatozoide, con el gameto femenino, óvulo. ¿Qué es embrión? El embrión es la etapa inicial del desarrollo de un ser vivo mientras se encuentra en el huevo o en el útero de la madre. ¿Qué es un huevo? Un huevo es el recipiente orgánico que contiene el cigoto en el cual se desarrollará un embrión hasta que pueda sobrevivir por sí mismo. En ese punto la cría eclosiona.